Muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de los juegos gratis de la semana Vale, y hoy rápidamente vamos a empezar por uno que se acaba mañana a las 5 de la tarde pero que si lo cogéis lo tendréis para siempre Recordad que todos los jueves a las 5 de la tarde hay nuevos juegos en Epic Games No dudéis en cogerlos porque muchos de ellos se pueden jugar a través de tabletas, a través de teles O sea, del Chromecast y cada vez más, o sea que pillados, ¿vale? Nos iríamos a la Store, ¿vale? Bajaríamos hasta encontrar los juegos gratis Y atención, que esta semana estaban regalando el God's Will Fall y aún tenéis tiempo de cogerlo ¿Vale? Un juegazo, sin ninguna duda No dudéis en el olvido obviamente confiа ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Tanto en PC como en consola Como podéis haber leído Simplemente tenéis que dirigiros a Steam Poner PlayerUnknown's Battlegrounds ¿Vale? Y podéis reclamarlo Yo ya lo tengo porque lo compramos en su día Y lo jugamos en su día Recordad, si no me equivoco en el canal Aún tendréis algún vídeo por ahí Y... Pues en algún momento Haremos algún Remember Y lo probaremos O sea que No dudéis en pidiarlo Ahí lo tenemos PlayerUnknown's Battlegrounds ¡Gratis! Pero cuidadín, cuidadín Que aquí no se ha acabado Esto no es el fin ¿Vale? Porque si nos volvemos a ir A Amazon Prime ¿Vale? Tenemos atención a los juegos Que podéis conseguir ¿Vale? Aparte de contenido de juego Para vuestros juegos favoritos Están regalando Atención El Star Wars Jedi Fallen Order Que regalé yo en directito Os acordáis Para Reyes El Total War Hammer Por favor Juegazos Y no solo acaba ahí Creo que también teníamos Algo más Esto La expansión del World War Z Aftermatch Para Epic Games O sea ¿Os acordáis que salió hace poco? Una expansión de pago Que os dije Ojalá se caran gratis Bueno, bueno, bueno Pues aquí la tenéis Un juego de zombies De hordas Muy chulo Que tenéis en el canal completo Y que encima Ahora Tenemos La expansión gratis En Amazon Prime Por favor Que nadie se quede Sin pillarla Juegardo Bueno Y todo lo que trae ¡Oh, tela! ¡Ah! Y una suscripción Para el Tito Si quieres Y si no No pasa nada Pero visítanos En Twitch En el Tito Y en YouTube ¡Ah! Brothers and sisters You're hearing my voice Because we have reached a crossroads in this war We know now that no miracle is coming That simply surviving is a slow death That we will not win by holding our ground Our ranks have grown Our skills have sharpened And our weapons are loaded We have initiated a new strategy in Kamchatka Our forces are prepared to take back Rome We will not hide There will be no retreat Today we claw back from the brink Today We make a stand Y ahora un repaso rápido A los juegos gratis De todas las plataformas Gracias a los jugones Vamos a ver En PS4 Requieren plus Persona 5 Deep Rock Galactic y Deep 5 En Playstation 5 Persona 5 Deep Rock y Deep 5 En Xbox One Del 1 al 31 Neuro Boider Del 16 al 15 A ground Del 1 al 15 Radiant Silver Gun Y el Space Invaders Infinity Gen Del 16 al 31 También tenemos En Xbox Series X Recordad que requiere Gold Las dos En Euro A ground Radiant Y Space Y en PC Tomb Raider Del Que ya os avisé Espero que no os perdieseis nadie Este super juego ¿Vale? La trilogía Luego el God Will Fall Que es el que os he dicho hoy El Star Wars El Total Warhammer Y el World War Z Que recordad Se quedan hasta el 2 de febrero Hasta el 1 de febrero Hasta el 7 de febrero O sea que Pedirlos antes Recordad que si tenéis Amazon Prime O alguien de vuestra familia Tiene Amazon Prime Tenéis Prime Gaming ¿Vale? Suscripción gratis Todos los meses Al streamer que queráis Amazon Video Para películas Y muchas cosas ¿Vale? Envíos gratis Fahrenheit Indigo Hasta el 1 de febrero También Prime Gaming Mira, ¿Veis? El VRC7 Fiat También requiere Prime Gaming Hasta el 1 de febrero El Abandon Sim Mira todos los juegos que habían ¿Veis? El Paper Base El Invento de Water Y el Two Points Hospital Y como siempre Esta semana Tendremos nuevo juego Nuevo juego Recordad El jueves A las 5 de la tarde ¿Vale? Mañana Y esto que estáis viendo Es Si Attack on Titan Ha llegado Al Warzone Bueno, ¿Qué os parece? Mis queridos amigos y amigas Poco pero de calidad Esta semana Y mañana Nuevo juego En Epic Games No os preocupéis Veremos si es muy interesante Tendréis vídeo Y si ponéis nuevos juegos Esta semana Pues también tendréis nuevo vídeo Tendremos un nuevo vídeo De los juegos gratuitos De la semana No olvidéis Que en todas las plataformas Tenéis juegos gratis Si estos no os han gustado Y queréis probar otros Ya sea en Steam En Epic Games En GOG En Donde sea Ir usando el GeForce Now Encima podéis jugarlos En el tren Cuando estéis de viaje En el baño A vuestros juegos favoritos En vuestro móvil O en vuestra tableta GeForce Now El Tito En Google Por si queréis más información O buscando juegos gratis En Steam O donde queráis Ubisoft Y todos estos sitios Tenéis más listas De juegos gratis Mis queridos amigos y amigas Un abrazo muy fuerte Gracias por estar ahí Un nuevo año juntitos Nuevos juegos gratis Y lo que nos queda O eso espero Gracias por vuestro cariño Hasta la próxima Nos vemos en Twitch En el Tito Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!